Música Hermano Puertas, soy nueva creyente, no estoy bautizada y vivo en concubinato. Deseo cantarle al Señor. Puedo participar en las actividades de la iglesia como cantar y orar. Mire, usted puede cantar en el baño, puede cantar en su casa, puede cantar en la calle, pero usted no va a cantar allá en el atrio de Dios, a donde están la gente bautizada, la gente que han demostrado con su testimonio que son fieles al Señor. Mientras usted no se ha bautizado, quiere decir que usted está a fallo. Es como una persona que está estudiando medicina, no puede salir a operar a los pacientes porque no está autorizado. Usted va a cantar y a cantar allá con el coro y a dirigir alabanza cuando ya sea bautizado. Apúrese, reciba su doctrina, bautícese y podrá hacerlo con toda libertad. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.